Hemos vuelto al vivo, los dos me hacen así. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a esta cocina. Yo sé que esta semana estuvimos repasando recetas ya compartidas con ustedes, ya emitidas, pero esta vez volvimos al vivo, muy contentas de reencontrarme con todos ustedes. Hoy les traigo una receta. Ay, perdón. Bueno, chicos, pasame, González, vení, pasame. Todas unas semanas sin estar bla, 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 bla. Pero miren, tengo acá la solución, perdónenme todos, tengo la solución para todos ustedes, para mí también. Esto me pasa a menudo, esto de quedarme sin voz. Y ya saben que con Ernex es la única solución, porque es Ernex, recupera, desinflama y alivia tu garganta. Lo conseguís en cualquier farmacia, pedí Ernex, de Laboratorios Gador. Gracias por esperarme. Sí, esta época es mortal para mí en este sentido. Bueno, vamos a presentarles, parece, la receta del día de hoy. Acompáñenme, por favor. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. Hoy vamos a cocinar un pastel de pescado y vegetales al horno. Está buenísimo, de verdad, tal vez no sea como lo imaginan, ¿eh? Es muy rico, muy fácil, muchas verduras, sí. Y hoy empezamos con pescadito nuestra semana. Empezamos, digo, para mí es lunes hoy, ya sé, ¿no? Hoy empezamos la semana. Y bueno, chiquilinos. Bueno, tomen nota, se los recomiendo de todo corazón. Hoy, más que nunca. Vamos a usar un kilo y medio de bifes de pescado, cuatro puerros, un morrón, un brócoli, tres dientes de ajo, una zanahoria rallada, los condimentos que quieran. Yo voy a usar pimienta, pimentón y orégano. Bastante ralladura de limón, una salsita blanca liviana y dos huevos, dos o tres huevos, depende un poco. Daywalk, también lo vamos a usar. Ah, pero todos me extrañaron, veo. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó, chiquilines, esta semana? ¿Qué hicieron de 12 a 12 y media? ¿Dónde estuvieron? ¿Y vos qué hiciste, Gonzalo, toda esta semana? ¿Viniste? Llorar, me dice. Llorar, me dice, claro, me imagino. Bueno, yo le fui a pescar, ya veo. Muy bien. Cinco horitas pescando la pescadilla calada. Bueno, cualquier pescado les va a servir para preparar esta receta. Hoy tengo mucho para contarles sobre todo el cuidado del corazón y sobre todos estos beneficios de aumentar el consumo de frutas y verduras. Yo se los digo siempre a este, se los comento siempre y en conjunto también con el consumo de pescado. Porque con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular te invitamos, y acá me sumo, a sumarle corazón a tus comidas. Las recetas con más vegetales, con menos sal, protegen tu corazón. Cocinar saludable y rico es posible, eso está clarísimo, somos totalmente convencidos de eso. Y bueno, vos podés sumarle corazón a tus comidas para cuidar tu salud cardiovascular. Está directamente relacionado la alimentación con el cuidado del corazón. Se pueden informar, saben dónde, que hay muchos, muchos datos súper interesantes y muy claros, además, en las redes de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. ¿Por qué? Porque los vegetales, como les comentaba recién, en conjunto son solamente, estas son dos medidas, más allá de disminuir el consumo de sal, lo más posible. Por supuesto que hay personas que esa restricción la tienen más acotada que otras, pero es una recomendación general, ¿no? A todas las edades, en todas las personas. Así como el aumentar el consumo de frutas y verduras a lo largo del día, de lo más variadas, de cuantos más colores mejor, si es de estación, buenísimo. Y el consumo de pescado, que es algo que también hemos hablado acá muchas, muchas veces. Voy a ir prendiendo el... No, no, el fuego no, voy a empezar con el pescado. Mirá, el consumo de pescado es algo que ya se sabe, está recontraestudiado, y es que dentro del pescado, más allá de otros componentes de altísimo valor nutricional, los pescados en general, pero hay algunos en particular, que tienen omega 3, que es un ácido graso, es una grasa, es una grasa que ayuda como protector del corazón. Exacto, entonces, por eso es tan recomendable y es tan necesario y es tan importante que lo tengamos en cuenta en nuestra alimentación. ¿Y cómo vamos a hacer esta receta? Bueno, mirá, me voy a poner los guantes. Ya los tenía por acá. Y me quedan bien, sí. Bueno, los guantes. Vamos a hacer así, vamos a cocinar brevemente el pescado solo, solo, así como lo ves. Yo les contaba, Gonza pescó pescadilla calada, pero sirven todos los pescados, así como también les decía, que los pescados, cuanto más grasos, más contenido de omega 3 tienen. Entonces, ténganlo en cuenta también, eso para la elección. Aunque son más difíciles de conseguir ese tipo de pescados, pero que se puede. El tema es que acá, buenos, van a quedar todos. Cualquier pescado que a vos te guste, que consigas, que esté fresco, ese es el que tenés que comprar, ¿está? Entonces, mirá lo que voy a hacer, ya están limpitos, te aseguraste que no tengan espinas porque le pasás la mano así, no tienen escamas, no tienen espinas, está todo limpito, todo limpito. Vas a agarrar una fuente y vas a colocar el pescado, pero no uno al ladito del otro, un poco encimado. ¿Por qué? Porque el pescado tiene mucho contenido de agua. Y ahora lo vamos a llevar al horno, que ya está precalentado, lo vamos a cocinar unos 10 minutitos. Entonces se va a checar, obviamente. Entonces no queremos que quede después un espacio muy reducido de pescado, porque acá queremos que el pescado esté presente al igual que las verduras. Entonces, mirá, aprovechando mi fuente, voy a ponerlos así. Voy a ponerlos un poco, ¿logran verlo ahí? Sí, ¿verdad? Un poco dobladito, ahí, así. Y los voy a encimar, pero cruzados, digamos. O sea, la parte que doblo para un lado, después la doblo para el otro y así. ¿Está? Así lo vamos a ir haciendo, así lo vamos a ir haciendo. Así. Incluso hasta lo pueden encimar un poco de lado, ¿eh? Sí. La cuestión, vamos a correr esto. La cuestión es que acá traten de utilizar la mayor cantidad de pescado posible. Está en una fuente que es bastante pequeña. Miren todo lo que voy a poner, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué novedades esta semana? ¿Cómo han pasado? Pasaron re bien. Tuvimos que gastar plata en comida. Tuvimos que gastar plata en comida. Pero lo único que me extrañaron fue por eso, porque se murieron de hambre. Te parás toda la vida. ¡No! Ay, chiquilines, no, no. Bueno, pero yo también, alguna licencita me toqué tomar. Sí, seguro. Pará, me están diciendo que se han roto cosas. ¿Cómo puede ser si no salimos al aire? ¿Por qué se rompieron cosas? ¿Qué pasó? ¿Ayer se rompió? ¿Qué se rompió ayer? Pará, y todos me alcahuetean. No digo, yo no puedo creer, son fatales. Son fatales, son fatales. No puedo... Bueno, al final no sé si quiero saber. ¿Saben qué? Me arrepiento de haber preguntado. No, no quiero saber mejor. Ya está, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Ahí está, vamos, vamos, vamos. Sí, es verdad, ojo que no ven corazón, pero tenés razón. Al final hagamos de cuenta que no se rompió nada y está todo bien, ¿verdad? Bueno, vamos con este pescadito al horno, que como les decía, ya está precalentado. Un poquito fuerte, 200 y un poquito más, también. 10 minutitos, en 10 minutos me pegan el grito. Sí. No, no le puse nada, no le voy a poner, hoy voy a cocinar sin sal. ¿Por qué? Porque voy a tener tanto sabor con todos los vegetales que vamos a usar, que de verdad no la vas a extrañar, vas a ver. El sabor, la sal en realidad, pónganse a pensar en esto que les voy a decir, es un sabor recontra aprendido, o sea, es un sabor que lo aprendemos a implementar desde que somos niños, por eso es que ahora a los chiquitos, a los bebés, ni hablar, pero a los niños pequeños, se les tiende a ofrecer el alimento sin sal, para que no, 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 para que de verdad se siente el sabor de los alimentos naturales y que no se acostumbren a ese sabor salado por demás, ¿está? De hecho, las personas que, claro, cuando a veces llegamos a un punto en que tenemos que dejar la sal por diferentes circunstancias, al principio es bastante complicado alimentarse porque, claro, no se les siente gusto a nada y en realidad después, así como se aprende a comer con sal, también se aprende a comer sin sal y por suerte es algo que se logra, se logra hacer, o sea, y se aprende también a disfrutar de los alimentos en su versión más natural. Bueno, vieron que tenemos un gran colorido hoy en la parte de vegetales, ¿verdad? Ahora, increíble, vamos a usar puerros que están lindos, están disponibles ahora, están preciosos, con el sistema de lavado de gonza que ya se los conté muchas veces, infalible ese sistema de lavado del puerro, si es que lo van a usar así, picadito, morrón, tengo ajo, tengo zanahoria, tengo brócoli, que lo que voy a hacer con el brócoli, lo voy a utilizar todo, con tronquitos, con todo, pero lo voy a picar, o sea, para hacerlo un poco más rápido lo voy a poner en la procesadora, lo cual no es imprescindible, crudo, claro, porque estos los vegetales los vamos a precocinar en el wok en este caso, es más, me voy a ir yendo para allá con el puerro, el morrón y la zanahoria, y el ajo en breve, y ahora vamos a picar, como les decía, el brócoli en la procesadora para que quede bien chiquito, lo podés rayar también, y va a tener el mismo efecto en ese sentido, que quede bien pequeño, todo crudo, le das una coccioncita hasta que está tierno, porque esto después, cuando el pescado esté listo, lo que vamos a hacer es como ensamblar las partes de este pastel, y después comes todo junto, es como pescado y acompañamiento, todo en una, que me encanta ese tipo de comidas que resuelven todo así facilísimo, ¿eh? Bueno, chiquilines, acuérdense, para mí es lunes hoy, ¿eh? Para mí es lunes, así que hoy ya hacemos el pedido de Miguel Gentile de frutas y verduras para la semana que viene, y sí, porque ya ahora sigue la vida normal, ¿verdad? Golpe con la realidad forzosa, ¿qué vamos a hacer? Así que les voy a pasar los números, si es que aún no los tienen, para que ustedes se puedan comunicar también con ellos, y pueden hacer su pedido de frutas y verduras, y un montón de cosas más que tienen ahí en lo de Miguel, de verdad, si no tienen ni idea de qué les hablo, si nunca fueron al local, pueden entrar en la web, que ahí van a ver, de verdad, la enorme cantidad de cosas, la web es gentile.com.ui, pero si no, llamen por teléfono y les llevan a su casa lo que necesiten, 2-709-6752, o también por el WhatsApp, 094-3279-888. Bueno, chiquilines, vamos acá con esto, voy a bajarle un poquito el fuego para que les dé más que nada el tiempo de que se vaya quedando bien tiernito todo, y ahora vamos a agregar el brócoli, el brócoli se cocina muy rápido, por eso es que no me preocupo, sí lo pico bien chiquito, pero no me preocupo en cuanto al tiempo, ¿eh? Algo que ayuda mucho en la cocción de los vegetales cuando son tan variados, así como estos, es la tapa, la tapa del elemento donde los estás cocinando. Ahora voy a agregar el ajo también, ya que estoy, ahí está. A ver, sí, González. ¿Me están pidiendo repollitos de Bruselas? Tenés razón, no es algo que usamos mucho acá. Vamos a pedirle a Miguel que nos mande repollitos de Bruselas, ¿eh? Sí, son medio complicados los repollitos, complicados en el sentido de que, ¿eh? Son muy ricos, no, complicados en el sentido de que también desprenden un olor que a veces genera como una resistencia en la familia, pero son muy ricos, son muy ricos. Es como yo les digo siempre, ese tipo de cosas lo que tienen que hacer es cocinarlo cuando no hay nadie, en lo posible, cuando no hay gente en la casa y después llegan ellos y ya comen el rapallito. Y te están felicitando por la pesca. Ay, pero le estás diciendo que es broma. Vos les estás contestando, no, es broma, no pesqué. Ay, no seas trucho, Gonzalo, por favor. Vamos a tapar ahí. Tapamos unos minutitos, esto con su propio vapor va generando líquido, obviamente, pero como quiero que se quede tiernito rápido, me va a servir. Así que voy a picar el brócoli ahora, ¿eh? Che, pensé que hacía más frío, ¿no? No hace frío para nada. Me fui de acá con una humedad horrible. Vuelo o una humedad horrible, no se va más. No se va más. Bueno, hoy empieza el invierno, ¿eh? Calendariamente hoy empieza el invierno, así que vamos a recibirlo con toda la alegría. Hoy a las 5 de la tarde. ¿A las 5 y 51? Bueno, está. Yo voy a festejarlo. Voy a festejarlo. Bueno, ellos me aportan los datos precisos, está bien. Está muy bien. 5 y 51. Bueno, lo voy a cortar así nomás al brócoli porque lo voy a poner en la procesadora, como les comenté, y lo vamos a picar bien chiquito. Con todo, con tronco, con hoja, con todo. Con todo. Lo lavas al brócoli antes, por supuesto. Es como... ¿Vieron esas personas que tienen el pelo tan rizado, tan rizado, que no les entra el agua? Bueno, así es el brócoli. Parece que no se mojara, que fuera como impermeable. Igual que el que él. Sí, es verdad, Mariana. Pero se lava. El brócoli se lava. El brócoli se lava. Yo tengo un amigo que es así. Va a la playa, se mete el agua, sale, hace así. Tiene el pelo seco. Una cosa increíble, ¿eh? Gonzalo ya está atendiendo los llamados. No, los llamados, no, mentira. Los mensajes de ustedes a través de su cuenta de Instagram. Ya saben que esto es un programa interactivo. Es un programa 100% interactivo. Y nos encanta recibir los mensajes de ustedes con sus dudas, con sus consultas y con todo. Arroba Gonzalo Cairaú. Es la manera más efectiva que hemos encontrado de comunicarnos en vivo, la verdad. Con todos ustedes que nos miran ahí todos los días y nos siguen y nos siguen. Y esta semana, que fue una semana de repaso de recetas. Claro, me preguntaban, Cata, ¿no subiste la receta? No, porque ya fueron emitidos esos programas. O sea que los buscan directamente en la web de Tele 12, que ahí sí están, bueno, en YouTube también. Pero en la web de Tele 12 están de nuevo a su disposición. Bueno, ¿alguien me quedó de avisarlo de los 10 minutos del pescado? Dicen que quedan cuatro. ¿Quedan cuatro? Recién pasaron seis nada más. Qué increíble. ¿Vieron? Bien chiquito. Esto lo pueden hacer así, a cuchillita, claro. A cuchilla, sí, totalmente. Bueno, vamos haciendo muchas cosas a la vez, ¿eh? Pero todas fáciles. Todas fáciles y todas cosas que ustedes pueden resolver en distintos momentos. Perfectamente pueden tener los vegetales cocidos. Y estos vegetales que yo voy a usar hoy para este pastel de pescado, en realidad les sirve para un montón de otras preparaciones. Lo primero que se me viene a la mente es una tarta de verdura. Exacto. Entonces, cuando hagan esto, perfectamente pueden hacer el doble de cantidad. Usa una parte para el pescado y otra parte para hacer una tarta que va a ser dos comidas totalmente distintas, aunque tenga todo lo mismo vegetal. Incluso les voy a decir, si quieren hacer una masita integral, esto mismo lo transforman en una tarta totalmente. Pero ahí, o sea, lo que tienen que hacer es diferente, la manera en la que cocinan el pescado. O sea, no pongan el pescado sobre la masa cruda, ya pónganlo cocido. Después, nada más. Bueno, vamos a terminar acá, así ya lo sumamos y le damos esos minutitos que necesita de cocción. Ahí está. Vieron que queda bien, pero bien chiquito. Esto también pueden usar coliflor, ¿eh? Perdón, acá pueden sumar más vegetales, por supuesto, o pueden cambiar algún que otro vegetal por alguno que prefieran o que tengan de repente fono a la feria y ya consiguieron otro vegetal que les gustó más, perfectamente lo pueden utilizar. Están todos saludando y contentos de que volví. Volví aquí una semana nada más. 33, saludos a 33. Paren, no saben lo que pasó. Hablando de gente que nos mira, gente de todo. Caminando yo por la quinta avenida. No, ¿qué llena de bolsas? Esos, escucho. Pelada, pelada. No, 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 no. En la quinta avenida no se puede comprar nada, chiquito. Bueno, yo por la avenida no. Caminando por la quinta avenida, que es una avenida, que como que te digo acá, es una calle de las principales donde están las tiendas más top, más top, más top. ¿Y la 18 de julio? Es la, claro, la 18 de julio de antes de repente. Bueno, muy famosa, en todas las películas aparece todo. Caminando yo ahí y me grita una, ¡Cata, cata! Uruguaya, obviamente. ¡Cata, cata, cata! No, ella uruguaya también turisteando igual que yo. No era que vivía allá y que... No, 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 estaba turista igual que yo. Bueno, y está, nada, y dos segundos, cruzamos dos palabras, pero o sea, increíble. ¿No saben cuántos millones de personas hay en Nueva York? No sé, no tengo ni idea, pero muchos, muchos millones. Muchos millones y ahí me la encuentro a la uruguaya. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que a veces decís, no, me voy a estar lado porque ahí no te conoce nadie? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, Gonzalo, vos! Bueno, agregan el brócoli a la cacerola, a la sartén, al wok, donde estén preparando sus vegetales. Los tapamos nuevamente y acá le vamos a dar unos segunditos para que todo vaya quedando armoniosamente tierno y cocido. Bueno, por otro lado, el pescado, que ya va a estar pronto, a ver, lo de los 10 minutos, es un estimativo. Obviamente, esto va a volver al horno, o sea que, primero, el pescado se cocina realmente muy rápido, pero además, después, como ahora lo vamos a tener que volver al horno, después nos aseguramos de que se termine de cocinar por completo en el caso de que no haya sido así. Mirá, ya está pronto. Me voy a apuntar una tablita para llevármelo allá y ahora les cuento cómo sigue este pastel de pescado. Miralo. ¿Viste lo que yo te decía? Que reduce el volumen y a la vez, porque larga el líquido, ¿verdad? Pero cualquier pescado te va a pasar esto, ¿no? Es normal, te quiero decir. Este pescado no estaba congelado. Pero si utilizan pescado congelado, esto va a pasar más todavía. En ese caso, descongélenlo primero si pueden. Y si no pueden, déjenlo un poquito más para que, sobre todo, para que largue el líquido y que evapore antes de ponerle todo el resto de los componentes, ¿sí? Diga, levanta la mano el secretario. Dice que a mí me vieron en la quinta también. ¿Que a vos te vieron en la quinta? ¿En qué quinta? En la comisaría. ¿En la comisaría? ¿Para ahí es verdad, Gonzalo? ¿Te llevaron preso? Ah, por favor. Un saludo a Santa Lucía, sí. A Santa Lucía, le mandamos un beso a todos. A Santa Lucía, a mis tíos que viven allá, mis primos. Y a Silvia, que es de Santa Lucía, le mandamos besos, ¿cómo no? Y a Andrea te extrañó también. Andrea me extrañó. Bueno, hubo una de nuestras televidentes que ahora, lamentablemente, no recuerdo el nombre, que me escribió y me puso, vos te fuiste de licencia, yo estoy de huelga. Comentaron, no cocino. Hasta que vos no vuelvas, no cocino nada. Dicen que no te fuiste una semana. Te fuiste una semana y media. Una semana, no, una semana y media, dice. Sí, bueno, está bien, está bien. Hoy es jueves, estoy volviendo jueves. Está bien. Bueno, estoy sacándole la piel a un par de limoncitos, porque son medio chicuelos, ¿eh? Ay, este año mi limonero, no saben, está a tope. Voy a traerles, sí. Pero no sé por qué, pero capaz que es normal esto que les voy a comentar, no lo sé. Ustedes ya saben que yo con las plantas no me llevo muy bien. Pero hay años que sí y años que no. Y este año está todo a full repleto. Mañana les voy a traer limones a todos. Por lo menos uno acá, sí. Por lo menos a todos un limoncito. Ay, podríamos hacer una limonada con mis limones. ¿No? ¿Te gusta guille de limonada o preferís otra bebida? Muy bien, la ralladura de los dos limoncitos la voy a picar un poco, nada más. Y se la voy a agregar arriba al pescado. Pónganle bastante, ¿eh? Si también quieren agregarle alguna hierba fresca, se la agregan ahora. Yo de los condimentos que elegí se los voy a poner a las verduritas porque las verduras van a ir encima del pescado y encima de todo eso le vamos a agregar un poquito de salsa blanca liviana de la forma que nosotros hacemos la salsa blanca que es la simple, la fácil, la que no lleva harina sino que lleva almidón y en este caso leche descremada. Porque las grasas en general también es un elemento que cuidamos para cuidar nuestro corazón. Entonces, ahí, si podés hacer algo sacándole, o sea, con menor tenor graso, mejor. Y en este caso la salsa blanca queda perfecta al hacerla con leche descremada. Yo usé dos tazas. Ya está esto. Usé dos tazas de leche descremada y dos cucharadas más o menos de almidón. Son solo dos cucharadas de almidón. Sin sal, sin nada. Simplemente le van a poner, le pueden poner un poquito de mues moscada, le pueden poner pimienta, blanca o negra, la que quieran. ¿Tenemos de las dos? Ah, no, para, voy a decir algo, ¿eh? Estaba todo ordenado. La heladera, un jaspe. Brillaba. ¿Cómo que rompió la heladera? ¿Eso fue lo que se rompió? Frutti, defendete. Venía acá, defendete. Gonzalo vino ya y rompió la heladera. Pero si está acá la heladera, están dando, está todo... Pará, les mostraría la heladera. Se increí... Ay, che, se están echando la culpa una a otra. Está, 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 perdón, perdón, perdón. María de Los Ángeles nos acota que son 8 millones y medio, ¿sólo en Nueva York? ¿Sólo en Manhattan? Peor todavía. Bueno, paren, les estaba diciendo que la heladera limpita, los estantes ordenados acá abajo, que yo tengo todas las botellitas de cosas, todo limpito, todo... No, 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 una alegría, una alegría me dio volver así, que todo esté así. Bueno, sí, una abeja de 8 años. ¿Cómo que estaba diciendo que no vuelva? ¿Que yo no vuelva? Y bueno, claro, así para él es una papa, porque yo me voy de licencia y él tiene licencia también, o sea... ¿Y sí? No me vas a hablar, no me vas a hablar. Le voy a poner un poquito de oregano, además. Pará, pará. La semana que viene, ¿qué? Gonzalo, no podés tomar tu licencia cuando yo vuelvo. Tienes que tomarte la misma vez. O sea, si yo me tomo una semana, te tomás ahí. Al final, tengo razón yo. Dios mío, y ustedes dejen de defenderlo, dejen de defenderlo. Bueno, ya está, vamos con las verduras. Acá tengo la salsa blanca que les comentaba. Liviana significa que no quede tan firme, simplemente eso, que quede más bien floja, liviana. Ay, mirá. Y lo que voy a hacer es agregarle a esa salsa blanca, esta ya está fría y todo, y mirá, ve cero grumos, es la infalible. Ya sé que no es la salsa blanca de los libros, pero eso ya se lo hemos comentado acá tantas veces. Nosotros hacemos la salsa blanca de leche y almidón, que es infalible con los grumos, es muy fácil. Y además, no requiere que agreguemos ninguna materia grasa, ni aceite, ni manteca, ni nada. Es como una crema de almidón salada. En este caso, ni siquiera eso. Esos insales. Acá le voy a sumar dos o tres huevos, dependiendo un poco, más que nada, del tamaño de la fuente o el recipiente donde vayan a armar el pastel. Yo creo que con dos, en este caso, me va a dar más que suficiente. Entonces, estos huevos que estamos agregando acá, lo que va a hacer en el horno, ahora cuando lo volvamos a llevar, es que, claro, va a cuajar y va a quedar como una cremita muy, muy buena. Podrían, podrían mezclar los vegetales con esto perfectamente. A mí me gustó como para hacerlo así, en capas, porque después, en realidad, se mezcla bastante. La salsita esta, como que se mezcla bastante entre las verduritas. Entonces, al final, es más fácil si lo vamos poniendo así, en capas. Ya está con dos. Recontra les da, ¿eh? Vamos a buscar las verduritas que estoy viendo así por el costadito del ojo que me van a sobrar. O sea, lo cual me pone muy feliz que me sobren cosas porque quiere decir que es trabajo adelantado para la próxima. Exacto. Yo con esto después veo que hago unos taquitos de verdura, hago una tarta, como les comentaba, hago miles de cosas. Pero no me escatimen acá con las verduras para que les quede. No. Cocinen ya de una, cocinen mucho. Ah, vayan poniendo y acomodando, poniendo y acomodando. ¿La luz? ¿Le habrá pasado algo a la luz? ¿Está enfermo? ¡Ah! Está enfermo. Pero está en la institución y no vino ni a decirme hola. ¡Qué raro! Mandale un mensaje, Gonzá. Mandale un mensaje, González. Bueno, pero si está todo dolorido, capaz que subir y bajar la escalera le resulta un problema. No lo justifiquen, me da. Bueno, chicos, vamos con la cremita. Miren. Ahí está. Y esto se va al horno nuevamente. Ahora, si quieren, sí, le bajan un poquito la potencia. Lo teníamos a 200 grados, 220, cuando llevamos el pescado solo. Ahora lo bajamos un poco, así esto se cocina correctamente. El huevo, ¿verdad? Ahí. Divino. 180 grados. Ahí. 180 grados. ¿Qué decir? Los 15 minutitos. Se va a empezar a poner doradito y les voy a mostrar. Pero lo principal que ustedes tienen que fijarse es que esto cuaje. Mueven un poco la fuente y cuando deja de verse el líquido, ya está. Ojo, paren que está medio caliente todavía, así que me voy con esto, al horno nuevamente. Y ya copiamos la receta. Te pido, por favor, agarrá el cuadernito o agarrá el teléfono, sacále foto a la receta, porque esta tienen que prepararla para que vean lo rica que es. Mirá este pastelito, ¿eh? Voy a sacar solo una cucharada. Mirá. Bueno, trae un plato, dale. Servime, servime. Ay, quedó tan rico, tan rico. Dale, Gonza, corre, corre. Muy bien, estás rápido, Gonza, ¿eh? Está más flaco, dice. Mirá qué bien, ¿eh? De este podemos servir un poquito más. Sí, señores. Es pescado y verduritas. Por favor, tomen nota de esta receta que ya mismo les voy a leer. Dale, toma nota. Vamos a utilizar un kilo y medio de bifes de pescado. Cuatro puerros, un morrón, un brócoli, tres dientes de ajo, una zanahoria, pimienta, pimentón y orégano, ralladura de uno o dos limones, dos tazas de salsa blanca liviana y dos huevos. ¡Qué divino! Bueno, muy contenta de reencontrarme con todos ustedes en vivo, de verdad, ¿eh? Mañana vamos a terminar la semana con una receta que me la han pedido mucho, mucho, mucho. ¿Saben lo que son? Los alfajorcitos de maicena en su versión 100% sin gluten. Así que no se la pierdan. Beso grande y nos vemos mañana. Chau, gracias, chiquilines. Chau.